¿Cuál es la mejor forma de delegar y dividir funciones en una PYME? Siempre, mi padre que es un especialista en esto, que ya está retirado, siempre decía es mentira que al dueño de la PYME no nos gusta delegar. Y muchas veces el dueño de la PYME siente que no encontramos maneras o que no encontramos gente con criterio, lo cual no es real porque es gente con criterio desde ya que hay. Ahora, lo que tenemos que ver es cómo medimos al momento de delegar. Si estamos haciendo micromanagement, donde yo te delego algo y estoy mirando todo el tiempo lo que estás haciendo y corrigiéndote, no estoy delegando. Ahora, si definimos un rol y definimos cómo vamos a medir determinada tarea, sea con empleados o hablando ya de empresa familiar, incluso con hijos, si nos ponemos de acuerdo con qué indicador vamos a medir, ahí es otra cosa, porque no estamos hablando del cómo, estamos hablando del qué. Y si ese empleado o ese hijo está teniendo resultados, por favor no lo toques. Incluso el empresario ahí empieza a sentir mucho placer porque dice yo no estoy tocando esto y está funcionando.